Pero bueno, nosotros sabemos que amor y amistad es todo este mes y por eso es que queremos traer temas de moda para que ustedes también conozcan que pueden regalar en amor y amistad. Claro que sí, hablando de regalos, hoy vamos a conocer una prenda que está en el closet de todas las personas y si no está, pues tiene que estar. Vamos a conocer la historia del jean. Hoy en Moda Inteligente hablaremos de una prenda infaltable en el armario, el jean. Muy versátil y atemporal, es el favorito de todos por su comodidad. ¿Pero conocen de dónde viene esta prenda tan amada? ¿De dónde se deriva su nombre? Su nombre proviene desde Nimes, Francia, donde se supone que fue descubierto en el siglo XVII. Los genoveses italianos tienen esta pelea con los franceses porque algunos dicen que fue del siglo XVI y los franceses que fue del siglo XVII. En el siglo XVIII hace su aparición Levi Strauss con una tienda donde desarrollaba cualquier cantidad de pantalones y todos fueron comprados por los mineros. Eran pantalones procesados en tela índigo o denim y estos obviamente eran para todos los trabajadores industriales. Indiscutiblemente el denim nos acompaña en nuestro día a día y siempre será una tendencia predilecta para muchos que jamás pasará de moda. ¿Qué tal estos shorts tan lindos para estar en casa? ¿Qué tal estas faldas lápiz con un t-shirt, con una camisera? Son unos outfits súper lindos para estar en casa. El infaltable café dentro de nuestro horario. Está bien para estar en casa. Pongo tendencia para el fin de año muy fuerte los jeans de tiromé. Es decir, jeans que son un poco más abajo de la cintura. Es que si hay una prenda estrella dentro del denim es el jean. Así que lo que falta desde 2020 arriesguémonos a usar estos precursores de movimiento y frescura. Una prenda que definitivamente no puede faltar en el closet de nadie. Lindo, además que combina con todo y es súper útil. Yo por ejemplo sé que Silvia le encanta el jean, ¿sí o no? Me encanta, me parece una prenda súper versátil. Por eso hizo la nota. Yo les quiero contar que medio closet mío es lleno de jeans, o sea me encantan. Sí.